Por Perico, Córdoba le ofrezco a galli, y onofre por Perico, campana de la mezquita, y por su barco de vapor, campana de la mezquita, que por su barco hay de vapor. Quiero cambio, tú tienes tu solera, yo me encantó. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sobre un cauchito de tierra que la roba y yo la amaba Me llamaba la atención, cosita que te tiene que me caer Llamaba la atención, la mosita, ay, ley, que mi barrio La plaza de San Juan de Dios, la mosita, ay, ley, que mi barrio La plaza de San Juan de Dios, y a la mar que tú te vayas Que, que, ay, yo, pepe, y a la mar que te vayas Me voy por verte, ay, me voy por verte, chiquillo, mira que La plaza de San Juan de Dios, y a la mar que te vayas Que, ay, yo, pepe, y a la mar que te vayas Estoy como el peinado, y no hay quien se arrime a mi cama Porque estoy lleno de peinada, y el que de mi mar se muere Y la ropita iba y se la quemaba Y el que de mi mar se muere La ropa va y se la quemaba Y como te ve bonita, tú vas y me presumes Me va a poner más alta Que iba a la nube, que iba a la nube y a la calle Que iba a la nube y a la mar que es bonita Más me presumes Pueblo de la tierra mía Blanco y bonito soy Pueblo de la tierra mía Porque brilla más que eso Pueblo de la tierra mía Y a la mar que te vayas Penal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!